El Sevilla Atlético ha acogido a la senda del primer equipo en Costa Ballena. Desde que el primer equipo abandonase el pasado viernes el Hotel Elba Costa Ballena, los de Diego Rodríguez empezaron a preparar las maletas para pasar unos días de duro trabajo en ese enclave de la provincia gatitana situado en Trechipión, el Rota, pues va a realizar la segunda parte de la pretemporada en tierras roteñas. El Sevilla Atlético, que llegó a Costa Ballena en la jornada del lunes, permanecerá hasta el sábado 8 de agosto alojado también en el mismo hotel de la cadena Elba, que ha acogido al primer equipo de la entidad nervionense. El equipo filial del Sevilla Fútbol Club ya ha comenzado a preparar la campaña 2009-2010 con el inicio de los entrenamientos. Los de Diego Rodríguez arrancarán su regreso a la segunda B en la ciudad deportiva del eterno rival enfrentando al Betis B. Durante la concentración en tierras gaditanas el equipo disputará tres amistosos. El primero será este miércoles 29 frente al Atlético Sanluqueño a las 9 y media de la noche. El 1 de agosto el choque será ante la Unión Deportiva San Fernando a las 9 de la noche. Y el 8 de agosto, día que volverá el equipo a Sevilla, separará Lebrija para jugar ante el Atlético Antoniano a las 9 horas de la noche. En principio, Diego Rodríguez va a comenzar a trabajar con un grupo de 29 jugadores en el que destaca la presencia de muchos juveniles campeones con la división de honor en la Copa de Reyes de Juveniles. Como es el caso de Morales, entre otros, con muchas ganas de trabajar, en principio se pondrá a las órdenes del técnico tinerfeño. Bueno, el año, la temporada pasada, tuve la suerte de poder disputar unos minutos con el Sevilla Atlético en segunda. Pero eso no quiere decir nada, hay que seguir trabajando y estamos aquí para intentar hacernos un puesto en el equipo. Y nada, veremos cómo marcha todo. Atendiendo a la composición de la plantilla del Sevilla Atlético, este año estará formado por jugadores de Sevilla C y de la división de honor. Esto va a ayudar a los jugadores del filiar a crear un ambiente de más confianza y a sentirse más en casa. Entre tantas ilusiones de Morales, está el poder hacerse un hueco en el equipo y trabajar duro. Bueno, pues en principio vamos a intentar hacernos un puesto en el equipo, vamos a trabajar duro a ver si hay suerte y el míster decide arriesgar y apostar por mí. No obstante, algunos jugadores del filiar conocen ya bien las instalaciones del Hotel Elba Costa Vellena y las técnicas de trabajo, pues han tenido la oportunidad de concentrarse con el primer equipo en estas mismas instalaciones y ahora seguirán trabajando en el mismo lugar con el Sevilla Atlético. Ese es el caso de José Gómez Campaña, Rodríguez Carreño y Juan Martín. El Sevilla Atlético se trata de una plantilla con mucha calidad por los buenos elementos que tenía y por las caras nuevas que va a dar el salto definitivo al filial. Asimismo, se prevé una temporada emocionante en la que el Sevilla Atlético aspira a ser uno de los mejores de la categoría. Los chavales, con ganas de comenzar la temporada, han manifestado su gana de trabajar y de triunfar. Así lo muestra el jugador del filial, Hugo. Pues sí, la verdad que cuesta un poco desconectar, ¿no? Después del varapalo que nos llevamos algunos el año pasado, pero pienso que como somos todos muy jóvenes, que tenemos mucha ilusión por llegar a ser futbolistas, nos tomamos cada año como un reto nuevo e intentar aprender lo máximo para poder llegar lo antes posible. Asimismo, Nené, el delantero de Marina Leda, espera que esta temporada le sirva para sentarse en ese Villalético. Nené aún no ha debutado, aunque sabe que este debe ser su año. La vanguardia del equipo se ha transformado completamente con las bajas de Fali, Mohamed, entre otros. De este modo, jugadores como Nené deben dar el paso adelante. Por ello, el jugador va a intentar ganarse un puesto y jugar todo lo posible. Sí, sí, ahí vamos, todo hay que darlo siempre, pero sí, este año sobre todo ya, pues lo difícil, como tú dices, es mantenerse, pero hay que conseguirlo y esperemos conseguirlo. Mantenernos en el puesto, en el que sea, y mantener ahí jugando, por lo menos. El filial seguirá trabajando con ganas e ilusión para llegar preparados al primer partido de Liga, que será fuera de casa ante el Betis P.